Mi vida es barato Para que el rocío Mi vida es barato Para que el rocío Mi vida cuando sientas Que el baile duro Mi vida recuerda Recuerda los besos ríos Mi vida quisiera Quisiera ser como el baile Quisiera ser como el baile Quisiera ser como el baile Como el baile duro Mi vida es barato Mi vida es barato Mi vida es barato Quisiera ser como el baile Mi vida es barato Mi vida era barato ¿Dónde están en un puesto?